Buenas chavales, soy Trevor y antes de empezar con el vídeo os voy a poner en situación. Soy jugador competitivo para Clash y mi equipo está formado por Imunid y Ikaos, que son los dos jugadores, y Ignatius que es coach, pero también tiene el nivel y tal para jugar si algún día no podemos y tal. Así que hoy jugábamos la SL Master, la única liga tocha y muy importante a nivel español que se está jugando ahora mismo, y jugábamos contra Existence, un equipo muy bueno y os voy a traer las repeticiones y las voy a analizar por completo, desde mi punto de vista, y analizando todos los fallos y las cosas que hacemos bien, tanto nosotros como el rival. Bueno chicos, pues esta es la primera partida y antes de empezar os voy a poner un poco en contexto, es un a lo mejor de 5, un best of 5 que se dice, y se juegan 5 partidas y eso significa que el primero en anotar 3 puntos, en plan, el primero en ganar 3 partidas gana. Vamos con este combo, también va con un sistema de picks, que no se pueden repetir brawlers, por eso nadie, veis que no hay un brawler que los dos equipos tengan, y nada, nosotros vimos con esto y os voy a analizar un error que vimos después de acabar esta partida. Yo estoy contra un Spike, que es de los counters más tochos de Rosa, y no estoy muriendo, pero no lo estoy matando tampoco, así que no estoy haciendo mucho la partida, la verdad, porque Spike no me puedo acercar. Ahí su genio pilla nuestro poco y encima le da con la ulti, o sea, le han hecho de las dos ultis más devastadoras. Yo ahí muero y estoy muy jodido contra el Spike y ahora viendo las repeticiones y después analizando la partida con mi equipo nos dimos cuenta que tendríamos que haber cambiado de lado. Es que yo tendría que haber ido a por la tara y Kaos tendría que haber ido a por el Spike, que es que casi que hubiera sido mejor, porque yo con Rosa en este caso no pude hacer nada. Me pillan, pillan la gema que falta y estamos muy mal y tenemos que matarles sea como sea. Muniz está esperando ahí para, bueno, me está esperando a mí para curarse y tal y hacer el último push e intentar arrebatarles las gemas. Muniz va con la nueva Star Power, les mete ahí bastante, pero no es posible y perdemos la primera partida. Esto significa que vamos perdiendo 0-1 y que estamos perdiendo 0-1 y si perdemos dos partidas más ya hemos perdido el partido. Nos vemos en el Ballon Brawl. Bueno, pues ya estamos en el Ballon Brawl. Estos fueron nuestros picks. Spike, Poco, Selly contra Bibi, Tik, Genio. Y nada, vamos 0-1 perdiendo como ya habéis visto en el atrapa gemas. Muniz contra Bibi, yo en medio contra Tik, que estoy jodido porque si está detrás de un muro con Poco no puedo atravesarlos. Kaos muy bien, que gana un Genio, le mata ahí sin mi ayuda. Muy bien hecho por Kaos ahí. Muy bien hecho por Kaos. Yo intento ayudar ahí a Muniz. Llevo la nueva Star Power de Poco que con la ulti también hace daño a los enemigos y vais a verla ahora, chavales, en acción. Mirad aquí, muy atentos, eh. Como nosotros seguimos aplicando presión ahí. Tal, muy bien. Mirad ahí, chavales, que hemos dado 1200 de daño que quita. Bastante bien. Ahí era un buen push, pero no lo suficiente para marcar. Se la intento pasar a Kaos y digo... Nada, yo no me la quise jugar, preferí salir con vida para que no nos combina mucho el territorio y aquí seguimos. Queda un minuto y medio de partida y nadie ha marcado aún, así que de momento estamos bastante bien. Tenemos un buen combo. Y nada, tenemos la ulti. Genio tiene mano, pero mirad esto, eh. Muy atentos. Atentos que yo tengo ulti y Genio también. Genio va a pillar a nuestro Spike ahí. Lo va a pillar, pero... Mira, mirad mi ulti, chavales, si queréis retroceder el vídeo. Y Kaos marca, pero con mi ulti he curado a Kaos. Le he dado a Tik y le he dado a Genio también con mi ulti, porque como ya os he comentado anteriormente, mi ulti ahora hace daño. Y... Nada, eso nos ha dado mucho a partida y tanto es así que hemos podido marcar el primer gol. Ahí le damos, presionamos y les damos al Genio y al Tik muy bien. Y también... Y Kaos también se la saca. Muniz abre y marcamos, chavales. Así que 1-1 en el marcador general. Hemos perdido la atrapa gemas, pero hemos ganado el... El balón Brawl y me llevo el star player. Nos vemos ahora en el atraco. Pues chicos, aquí estamos con el atraco, con el haste que se llama en inglés. Yo decidí ir izquierda por Lanita y Muniz contra el primo. Este... Estos son los combos que llevamos. Rico, Rosa, Selly. Contra Lanita, Barley y tal. Vale, Lanita me presiona, pero mirad el lío que le hago aquí. La conseguimos matar bastante fácil y encima me carga bastante ulti. Su Barley muy tocado de vida a 100. Que Kaos va a matar ahora. Y el primo se cuela, eso es bastante putada. Yo intento ir a por Lanita, que me va a matar, pero bueno. Hemos hecho suficiente presión. Muniz intentando defender al primo ahí y que lo hace muy bien. Aunque bueno, se han hecho un 22%. Kaos que mata ahí al Barley, que también le va a reventar Lanita muy bien hecho por su parte, pero desgraciadamente muere. Y nada, yo estoy aquí. Conseguimos una free kill en el de esto. Digo, me voy a activar la ulti para seguir liándola por aquí. Matamos a Lanita. Y bastante presión. Lo malo de este combo es que la Selly hace muy poco daño a la caja, la verdad. Este fue un fallo de Pix, porque Selly, aunque sea buen Brawler para atacar y tal en la caja, no es muy bueno. Y nada, de momento vamos ganando en daño, pero por nada. Vamos empate prácticamente. Y yo decido ir derecha. Aquí un fallo muy grave, que nos tendríamos que haber cambiado de lado, Muniz y yo. Porque va contra una Lanita y tal. Yo ahí intento matar a Lanita, pero no consigo pillarla en rango. Le damos bastante a la caja, pero no... No ha sido muy útil. Bueno, que sí, que hemos matado al Barley y tal, y le hemos dado a la caja, pero no ha sido muy bien. Muniz se cura con la Star Power, pero le matan. Pero bueno, al menos hemos matado al primo. Ahí intento pillarles, pero como no tengo apoyo de mis compañeros, pues se pueden ir corriendo para la otra dirección y ya. Vale, aquí matamos a Lanita. Bueno, se la presionó para Muniz, pero aquí ya nos han hecho bastante daño y vamos perdiendo ahora mismo. Así que de momento la partida está así, nosotros perdiendo y quedan 30 segundos de tiempo. Y a ver, conseguimos matar ahí al Barley, me activo la ulti, le seguimos dando al primo, espero que se me va a volver a tirar y me mata, obviamente. Ahí Muniz mata a la Selly y al oso. Ahí le matan. Bastante mala suerte. Y tenemos 10 segundos para hacer un 20% y esto tiene muy mala pinta, porque yo voy a morir. Y Kaos también va a morir y perdemos la partida. Aquí estamos muy contra las cuerdas, chicos. Como ya os he dicho, es a lo mejor de 5 partidas y ya vamos perdiendo 1-2. Así que si ellos ganan la siguiente, que es en Bounty, en Caza Estelar, si ganan ellos, en plan, si perdemos, ya estamos fuera y han ganado ellos el partido. Y si no, pues se decidirían a serio. Pues chicos, aquí tenéis la Caza Estelar. Rosa, Penny y Brock fue nuestro combo. Y nada, si perdíamos esta partida, estábamos totalmente fuera. Y como ya os he dicho antes, y si no, pues se jugaba en asedio. Kaos le da mucho al Bo ahí, me permite coger la primera estrella, así que ya tenemos la ventaja de la partida. Kaos, mirad ahí, lleva la Star Power de los 4 cohetes que ya os subí vídeo, si os acordáis. Así que consigue matar a una Bibi de cerca. ¿Quién se imaginaría que pasaría esto con Brock? Y nada, se come ahí una mina, y si Tik le da, pues le puede matar. El Tik, claro, me presiona y me echa muy para atrás, pero bueno. Y ahí Kaos está muy encerrado, le tiran el chicle, perdón. Y estamos bastante contra las cuerdas ahora mismo. Mirad esto, como le baiteamos ahí al tiro a la Bibi. Es que esa jugada ha sido espectacular, lo siento por decirlo así, chavales, pero es que ha sido una de mis mejores jugadas de Brawl Stars, chavales. Calculo que me va a tirar el tiro ese que te echa para atrás, pero lo calculo justo para tirarme un poquito atrás y pillarle en rango y matarle con mis puños, chavales. Eso ha sido muy brutal, que nos ha permitido robarles 4 estrellas a ellos y nos ha dado bastante ventaja, aunque seguimos perdiendo. La pasiva del mortero de Muniz, pues ha dejado bastante tocado al boss rival y sigue poniendo morteros. Nos comemos a la Bibi otra vez, chavales, la hemos matado dos veces veces. La hemos matado dos veces ya, pero una mucho más espectacular, calculando que no nos daría el tiro y así, y después jugando agresivo y matándola. Y nada, de momento vamos ganando por 3 estrellas. Y... Bueno, de momento estamos bastante bien, solo quedan 10 segundos, así que es aguantar. El tic que queda un pelo de gamba y matan ahí al pobre Kaos. Y a Juancho ahí no puede salir, obviamente, y le conseguimos llevarnos la partida muy injusto, porque nos han remontado, bueno, nos han pasado a empate en el último segundo, pero Kaos consigue remontar. Y aquí ya vamos 2 a 2 y nos la jugamos en el asedio. Pues chicos, última partida. Quien gana esta gana. Nos sale la tuerca en la derecha. Yo voy flechadísima por esa tuerca, porque al fin y al cabo asedios se basan las tuercas. Las que hemos perdido ha sido bastante mala suerte, diría yo. Fallos muy tontos que han decidido la partida. Y las que hemos ganado... Bueno, la de Balón Brown la hemos arrasado, pero la de Bounty pues ha sido bastante ajustada. Pero bueno, vamos a mandar un robot de 3, que está bastante bien. Y este es nuestro combo, Barley, Rosa, Selly. Y nada, vamos a mandar el primer robot a ver cuánto daño hacemos. Y bueno, tenemos un combo bastante bueno para atacar. Rosa y Barley son de los mejores atacantes. Yo aquí ya... Yo aquí ya me piro, digo, no puedo hacer más daño, no voy a morir en el push, chavales. No moráis en el push, es mucho mejor seguir en el medio para seguir pillando control. Eh... Vemos al león ahí, le dejamos a 300 desgraciadamente. Y mirar aquí, le vamos a poner muy fino a ese primo, que obviamente nos mata porque estamos acorralados en su base y en su... en su spawn y tal. Y Chaos pilla ahí al león súper bien hecho por su parte. Y la Penny pues... está por ahí el mapa, no... no ha hecho mucho a la Penny rival. Y nada, Chaos vuelve a matar... bueno, Chaos vuelve a matar a... a otro rival. Cosa que nos posiciona bastante cómodos en la partida con un robot nivel 7 en el campo. Nuestro, obviamente. Y yo tengo ulti, cosa que me va a permitir activármela ahí y entrar a full. Muniz que le da muy vasto a la caja. Chaos también, yo también, el robot también. Y nos llevamos la victoria contra Existenz, chavales. 3 a 2 en el marcador. Gana Class Spain, seguimos... bueno, seguimos primeros en la... en la clasificación. Empatados con Team Queso. Somos los únicos que hemos ganado los 3 de 3 partidos que hemos jugado de la SL. Y chicos, decirme si queréis que os siga subiendo los vídeos... Si queréis que os siga subiendo vídeos de la SL, de la liga más tocha al nivel español. Y que os vaya comentando los partidos y tal. Yo creo que os puede servir mucho para... pues para que mejoréis y en un día... Y que algún día podáis entrar en la escena competitiva de Brawl Stars. Y... y nada más que deciros, chavales. Muchísimas gracias por el apoyo y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.